no 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 hay algo en ti que me mata tu pierna arrebata tus ojos me dicen que algo puede suceder la noche se presta pa' una aventura tu y yo debajo en la luna haciendo mucha locura pero no en la promesa la noche se presta pa' una aventura tu y yo debajo en la luna las camas sin sensura tu y yo debajo tu y yo debajo no hay una cosa la mano las camasなん las camas que no y si tuppy me esta soapilo yo te la something marte de bufilo yo me loco no que te langa por sonido y si tu元 me esta soapilo yo te la something marte de bufilo yo te laagne marte de bufilo yo te la Clinton yo me loco mi se presta para una aventura tú y yo lo hago en la luna haciendo mucha locura perdiendo y comenzando la noche se presta para una aventura tú y yo lo hago en la luna haciendo sin censura solo si querían llegar y solo de la que lo vale muchas cosas pueden pasar yo sé que te puedo pensar yo quiero decir lo que tú me quieras tal tengo mi mujer pero yo me tengo mal y yo entiendo que te quiero enamorar y 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